El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Ricardo López Pescador, cuestionó lo que ha sido el fracaso total en la presente administración federal del Instituto del Salud para el Bienestar, que lejos de apoyar a los que menos tienen, hoy prácticamente los mantienen en el olvido, incluso negándoles el acceso a medicamentos que antes a través del Seguro Popular se les brindaba. Este gobierno federal debe revisar el funcionamiento del Insabi, porque el Insabi se supone que se creó justamente para atender lo que sí hacía bien el Seguro Popular. El Seguro Popular, al menos había la posibilidad de quienes no tenían seguridad social a través del Issste o del IMSS, ir y tener una receta, ir y tener un medicamento, y bueno, el Insabi no sabemos qué es. Yo reitero, parece una entelequia burocrática más que un programa de atención a la salud de los mexicanos y particularmente de los duranguenses. Dijo que un alto porcentaje de la población en Durango que no tiene actualmente Seguro Social o Issste, hoy se ven desprotegidos y afectados por este programa que finalmente ha sido un fracaso, que es el Insabi. Creo que más del 35% de los duranguenses mayores de edad que no cuentan con IMSS o Issste y que no los atiende el Insabi, pues son afectados directamente. Nosotros sí pensamos, yo reitero, que en el tema de salud no se puede jugar ni se puede hacer política. Se tiene que ver eficacia, eficiencia, atención, resultados. Y en el tema de salud, en todo el mundo, todos los gobiernos del mundo, de cada país, están justamente precisando que el tema de salud debe despolitizarse y reconocer qué se tiene que hacer bien, qué se tiene que modificar, qué se tiene que cambiar. Estos fueron los cuestionamientos realizados por parte del diputado Ricardo López Pescador. Con la imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.